Trabajamos por un México con educación de calidad. La primera reforma que impulsamos al inicio de esta administración fue la educativa. Con ella se estableció el derecho constitucional a una educación de calidad y el Estado mexicano recuperó la rectoría de la educación. Ahora, esas plazas que tienen un valor anual de 5 mil millones de pesos se destinarán a maestras y maestros frente a grupo. Con maestras y maestros mejor preparados, está en curso la estrategia de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales. Se creó el servicio profesional docente que establece reglas claras para el ingreso, la permanencia y promoción de los maestros, así como un programa de formación continua para profesores en funciones. Se estableció un mecanismo para retribuir a nuestros maestros con base en sus méritos. Quiero desde aquí hacer un amplio reconocimiento a las maestras y maestros de México que han hecho suya esta gran transformación educativa y al hacerlo contribuyen a la construcción de una mejor nación. Por primera vez, conocemos con detalle las condiciones de nuestros planteles. Gracias al censo que realizó el INEGI. A partir de esta información, se han creado programas y mecanismos de financiamiento para mejorar la infraestructura escolar. Ahora, el programa de escuelas de tiempo completo cuenta con más de 25 mil escuelas con jornada ampliada. Los planes y programas de estudio del nuevo modelo educativo, tanto de educación básica como de media superior, fueron elaborados con el apoyo de los especialistas más destacados de México y están listos para su aplicación en el siguiente ciclo escolar. El nuevo modelo educativo representa una verdadera revolución pedagógica que permitirá a los alumnos aprender para la libertad y para la creatividad. El nuevo modelo educativo contempla una estrategia nacional de inglés con la cual podemos vislumbrar un México con dominio de este idioma en dos décadas o quizá en menos. También se han modernizado y ampliado las opciones educativas en los niveles medio superior y superior. En cuatro años, se incorporaron 1.7 millones de nuevos estudiantes a la preparatoria y a la universidad. Durante la actual administración, más de 640 mil alumnos se han sumado a la educación superior, con lo que la cobertura ha subido de 32 a 37%. Gracias a ello, estudiantes talentosos como Erika de la Universidad Tecnológica El Retoño en Aguascalientes están cumpliendo sus sueños y metas. Se promueve la vinculación entre los centros educativos y el mercado laboral con iniciativas como el modelo mexicano de formación dual. En apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, las becas para posgrado han aumentado casi 35% en lo que va de esta administración. Se han sentado las bases para que la educación sea la fuerza transformadora que el país necesita. Tenemos una gran tarea por delante para lograr que el nuevo modelo educativo sea una realidad en todas las aulas del país. El siglo XXI debe ser el gran siglo de México. Muchísimas gracias. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública ¡Gracias! ¡Gracias!